Raúl es un campesino subfructuario de la CCS Mariana Grajales en el Anillo Verde Guantanamero, proyecto que incentiva la producción de alimentos. Ya recuperado de la COVID-19, junto a los trabajadores estatales de la Delegación de la Agricultura, recogen el fruto en 9 hectáreas compactas de frutabomba con destino a mercados, placitas e instituciones sociales. Esto tiene cerca de 16.000 plantas. Esperamos coger unos 10.000, 12.000 quintales de frutabomba. Hay 9 hectáreas sembradas, frutabomba marador roja, con sistema de río pergoteo del proyecto chino. Esto era un campo de maragú compacto que se desgrosaron y se sembró la frutabomba y ya ustedes ven los resultados. Todas se le está entregando a Copio y a la empresa de ganas y poniéndola directa en los mercados, en las placitas del pueblo de Guantanamero. Frente a las cámaras en el campo encontramos a Rosa, una guantanamera de 72 años que a su edad aún sigue aportando al país. Significa bastante orgullo y gozo tener esta fuerza que Dios me ha dado para compartir con el pueblo. La agricultura, la frutabomba, tenemos el coco, tenemos la naranja. ¿A qué hora usted se levanta? A las 6 de la mañana venemos a deshijar la frutabomba y de ahí cuando vienen los obreros nos ponemos a recoger la frutabomba. Esta frutabomba va toda para el pueblo y hace días que está yendo para el pueblo. En Arroyo Hondo, comunidad vulnerable que recibe apoyo de beneficio social, el cultivo de frutabomba se suma a otras plantaciones de yucas intercaladas con plátanos, acción que denota la preparación de 80 nuevas hectáreas para la producción de alimentos. De ahí que Raúl y los campesinos con tierras aledañas a la de él tengan presente que la máxima es aprovechar la campaña de frío para aumentar las ofertas al pueblo. Desde Guantánamo, el camarógrafo Sándor Corbeira y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.